Acercando a Heavy Paper, entró ya a su posición. Están fuera de la Queen, que está sin jinete. Y City Island. Está en el favorito de City Island, la banca de primera. En las sillas está el aprendiz Amin Castillo. Trabajando con la Queen. Inquieta, la yegua detrás del arrancadero. Cuarta prueba, la que inicia la jugada del pool de tres tradicional de cuarta, quinta y sexta. Movimiento rápido del palafrenero con la Queen, se detiene. La Queen. Tercer candidato de la banca, el segundo lo es Heavy Paper. Entró ya la Queen. Está afuera, City Island. Se acercan los palafreneros. Otro más. No quiere entrar la Queen. Retrasa la salida del cuarto evento. Liberada ahora la banca con Heavy Paper. Comienza a entrar la Queen a su posición. Ya la ocupa. Preparadas para la salida. El cien metros la distancia y están en competencia. Las participantes, Zigni Rules tomando el control del evento. City Island corre en el segundo lugar afuera. El ejemplar Heavy Paper en el tercero. Dadis Mountain adelanta adentro y se coloca cuarto. Luchando afuera. La Queen y el ejemplar Carrey sigue dominando. Zigni Rules ventaja de cuerpo y medio. City Island mantiene el segundo lugar a medio cuerpo afuera. Heavy Paper corre en el tercero. A tres cuerpos y medio en el cuarto lugar. Dadis Mountain. Para el quinto lugar están luchando adentro la Queen y afuera. Carrey se acercan al pot. 400 metros finales. Zigni Rules sigue dominando. Ahora amplía ventaja. Tres cuerpos. City Island corre afuera para el segundo lugar. Para el tercero se mantiene el ejemplar Heavy Paper. Cuando faltan 200 metros para la meta. Fuerte el ataque afuera de City Island. Pasa a dominar. Quedando Zigni Rules. El segundo puesto. City Island en los últimos metros. Ampliando la ventaja. City Island gana la cuarta carrera por tres cuerpos. Para la segunda posición se mantuvo Zigni Rules. en los finales avanzó para llegar tercero la Queen. La victoria en esta cuarta carrera para City Island número dos. Monta fuerte de Amin Castillo desde la entrada de la recta final. Dominó a la velocista Sidney Rules que estuvo al frente desde la salida. Y se lleva la victoria con tiempo de unos siete y un quinto para los mil cien. Cuando sea oficial esta cuarta carrera City Island habrá obtenido su segundo triunfo de manera consecutiva. Aquí la vemos. De regreso a la abonada del Establo All Star. La alegría para Moisés Alou, su propietario. Por fin. Santos. Su entrenador termina seis en cinco como la favorita con pago de 44 pesos como mínimo. Estuvieron en la misma proporción ella y Heavy Paper que no está en los primeros tres lugares. Heavy Paper también fue favorita por escaso margen en la banca de segunda. Vamos a ver si ya colocaron el orden de los primeros cuatro por pizarra. Con la victoria de City Island. Dos, uno, cinco, cuatro. Bueno, Heavy Paper forma la superfecta de la carrera. Buena competencia para Sidney Rules. Sí. Muy buena. Al frente, manteniendo ese segundo lugar para formarla exacta. Esa sí, la victoria para City Island, la pupila del Establo All Star, entrenada.